Música Hola y bienvenidos otra vez al canal y en esta ocasión les traigo un reto se llama adivina el libro a ciegas creo que se llama y si no pues acá les voy a dejar el nombre y de lo que se trata es de que te tapen los ojos necesitas a alguien que te ayude te van a tapar los ojos bien 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 y después van a elegir a 10 libros y pues nosotros los tenemos que identificar a ver si en verdad los conocemos y pues acá tengo mi ayudante que no va a salir pero acá tiene la bufana que me va a poner en los ojos y me la va a poner ahorita y ahorita me va a ir pasando los libros y así así es que comencemos ay ¿ya lo enseñaste? ya ok este no sé cual sea empezamos mal es que acá tiene como como algo lo conozco estoy segura que sí tiene solapa larga eso quiere decir que es de varga deber editora supongo y acá es si ¿es el rey demonio? no ay los miserables no ay ah bueno los tres errores ya se marca como que ya no adiviné ok es deber deber tiene como cositas y supongo que no lo he leído porque no tiene nada ¿cuáles no he leído? no sé ah ya sé cuáles ángeles caídos sí ah jajaja 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 fue muy difícil jajaja eso es el primero es el único que tengo ahí se lo vas a adivinar rápido pero bueno ay sí jajaja es walking disaster ¿verdad? sí ok aquí tiene algo en el lomo jajaja pero está chiquito este supongo que ya lo leí jajaja voy a ver que ya lo leí es final jajaja ay sí ¿sí? jajaja 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 es proba de fuego jajaja jajaja es proba de fuego Este tiene muchos post-it Eso quiere decir que me gustó bastante Y está pesado No hay muchos libros pesados También es de Vargas Tiene sobrecubierta Tengo libros con sobrecubierta No, pero no es despierta, ¿o sí? No Tengo un libro que tengo para sobrecubierta ¡Ah! Ya sé cuál es Y por eso rompimos No Tiene cierto sí Vamos bien No me van a poner reto Este también lo conoce ¿Es temblor? ¿Qué? ¿Temblor? No ¿No es temblor? Sí Este lo vas a adivinar rápido porque Porque sí, ven Este es de Casandra Clare Sí, a fuerza Sí, a fuerza Y no tiene post-it Si está gordito es ciudad de cristal ¿Sí? ¿Tiene que ser un libro? No importa cuál No, no importa cuál El que sea El que sea El que sea No es así No estoy viendo No, me vale No estoy viendo Te lo os juro ¿Lo escuchaste? No Sí, escuchaste No escuché No, no escuchaste El problema es ahorita Es la hora de acomodar todo Venga ¿Qué adivinas este golpeo? Este es ¿Qué adivinas este golpeo? Tiene algo en el tomo Tiene algo acá Y tampoco tiene post-it Ay, no sé Sí lo he sentido Pero creo que no lo he leído ¿O sí? Sí No sé Sí, sí Sí lo reconozco Pero no sé cuál Sí 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 Ay, no sé Es de destino No ¿Es de Cassandra Clare? No ¿Cuál es? Tiene algo acá ¿Es Pirate Light? No Ya es la tercera ¿Por qué? Ajá Bueno ¿Cuál era? No ¿Ya terminó? Ese era el último ¿Ese era el último? Sí Ok Ok ¿Bajo la misma estrella? No No, no era ese Con razón No lo he leído El valle de los lobos No veo Adiviné todo esto Bueno Ya Eso fue todo el reto Ya me desminté Y todo Pero bueno Espero se hayan divertido Yo sufrí un poquito Pero sí conozco mis libros No voy a llorar Y pues sí Nos vemos en el siguiente video Les doy un beso Y adiós